La verdad es que cae malo, muchachos, porque eso así no se hace, pues. Y en el punto de vista, para mí, a mí me cae mal. Cae mal, pues, porque están jugando con uno, ¿verdad? Uno feliz está, que está esperando un bebé y para que le digan que no, va, porque es feo. O sea, yo me pongo feliz, va, pero no saben el caso de qué va a venir, porque yo igual me puse feliz cuando yo iba a ser papá, pero sí era hijo mío. En este caso, así como estaba en el día, no estaba agudoso. Sí, es cierto. ¿Quién era de estar a su lado o de él? Eso sí es cierto. Porque costaba la gente iba a hablar claro y todo. Yo sé que este video que estoy diciendo, ella lo va a ver porque está pendiente de todos los videos. Y que sea por un lado que mire, pero lo va a ver. Y espero, no es para que me estoy hablando de ella, de la forma que ella mira, pero eso que me saca de onda, es eso que me saca de onda, porque ahí sí, ella, ella, todo mira bien, porque Raya no dijo que, mira, no, estoy embarazada, no estoy embarazada. Yo lo que quiero, yo lo que ella sienta, más que todo. Ella piensa, pues, pensó, pues, que... Voy a hablar bien también. No, pero igual va a que... Cuando uno se altera, ya no... Ya no puede hablar, ya, ya. Se pone uno nervioso. O sea, que a quien le está enojado, ves. Sí, puede, ya ni haya que decir. O sea, el tiempo, hay tiempo. Sí, eso es cierto, usted. Está bien. Si querés expresarte, yo no sé, a Diablo, ahí sí, que dale. Yo sé que es mala onda también, lo que hizo la gente también, pero... También si en ese caso, este, ella estaba enamorada del Diablo, o saber que tienen, que lo que le miran al Diablo también. Pero ella se hubiera inventado otra cosa, pues, para... Pero no hubiera jugado, jugado con los intimulantes. Si estaba enamorada, si estaba enamorada. Ya, 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 va a ser también, ya, usted también, que no sabe si importa la mala. Ah, la gran... ¿Y si a ella es que pasa, pues? Solo, solo, pero, ¿qué es lo que tengo yo? Si, no, ¿qué pasa, mamá? Es una pregunta. Y si a ella está celoso. Ah, o sea, es una opinión, pues. Sí, uno puede opinar, pero no es por otra cosa. Sí, porque yo no puedo decir que le que te miran a vos, Diablo, y van a decir que es una cruceta. ¿Cabal? Sí, sí, es que la querés demasiado y le reempojando así. Solo la empuja ahí. ¿Y ahí hay una piedra en eso que se da en la cabeza? Machista. 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 Es un hombre machista. ¿O hasta él anda nervioso, enojado ahí? Dinero. Ya, 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 sé que están alterados muchas, pero hay que agarrar las cosas. Ajá, pero ya es cierto, usted. Más, la que hay de culera, que también, que si a ella, que me quería, o mi mamá, me hubiera dicho la verdad, o sea, no me hubiera mentido, jugar con un bebé, es malo. Es malo, pues, porque... Porque él estaba jugando con los sentimientos de un niño y los sentimientos de yo mismo, pues. Los sentimientos tuyos. Ya estás un poco mayor, o sea, ya está un poco mayorcito el Armando, va, pero que no se hizo la ilusión, puede que posiblemente podía tener un hijo más. No, dijo, esa vez cuando pasamos allá en la ropa, en que nos estábamos comprando, había un cuentecito de bebé, ay, mira qué bonito, dijo, ya, pues. Ajá, él lo iba a comprar, ese. ¿Eso le costó el precio? Ajá. Cuando él iba a comer su bañito, lo iba a celebrar, le iba a borrar de Barcelona y todo su rumbo y todo. Hasta la pelotita le iba a comprar. O sea, que usted estaba ilusionado, ya, que iba a tener su bebé. No, 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 porque realmente quiero mencionar esa niña, porque ese partido es de mascota. Sí, pero debería de calmarse Armando, porque no es bueno alterarse a uno, le puede hacer daño. Sí, no, 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 no. Sí, hombre, qué le ganaba lo que está pasando ahorita Armando. ¿Usted qué piensa de todo esto, doña Marcela, de que todo lo que pasó, el diablo, o sea, que le hayan dicho que estaba embarazada y después ahorita al alterarse de que no? Ah, pues la verdad que, bueno, uno como mujer que es, yo no haría algo así para estar con un hombre. si yo lo quiero a él yo tengo que ser sincera ser sincera con esa persona y no inventarse algo uno para estar con esa si esa persona me quiere está bien y si yo lo quiero a él tal como es también pero yo no en este caso usted piensa que Heidi puede estar enamorada del diablo por esta situación si eso es lo que yo digo para poder amarrarlo a él es una ilusión o también ¿por qué inventó todo eso? porque puede ser que ella está enamorada del diablo tiene una obsesión dijo que le gustó como lo hizo que dijo que el diablo era oro vale oro vale oro entonces como que una obsesión la que ella tenía y la forma en que lo trató a la Armanda le gustó y yo digo que por eso inventó eso si porque la verdad solo Armando sabe también como fue que lo trató verdad cuando estaba cuando yo le preguntaba a la Armanda y le decía Armando seguro que sí no vos que yo no sé que si tuvimos relaciones pero va a quedarse cuando él hizo lo que hizo nada de nada adentro y ya eso como comentaba él y ya pobre David se quedó por un lado pues tratándolo mal usted para mi criterio David tiene dos opciones yo sé que el procedimiento de los tres va digamos que es bastante difícil me imagino en mi tipo de pensar porque siquiera no pues el David tiene la palabra si la va a aceptar yo no la voy a aceptar en su caso eso es cierto así como lo hizo para mi criterio y mi punto de vista es mal porque si la voy a perdonar una vez así esa gran exageración que ella hizo es posible que me va a seguir viendo la cara si porque con una vez que lo perdona o no me la puede ver bien o sea es una gran exageración lo vuelve a hacer otra vez como dice uno me da que uno perdona una vez y lo sigue haciendo está jugando con los dos está jugando con o sea inventó algo que no existió además de ser la misma si hubiera hecho la venganza con ambos de que él me iba a hacer mierda como me hubiera atalayado me hubiera hecho verga pero como va a que él es un poco tranquilo él más que todo entendió verdad que no lo quería mejor se hizo a un lado lo que hizo fue que lo fue a dejar a usted pero no me dejó tampoco no está uno para dejar sino que lo quieren montar encima a uno si es cierto eso sí usted yo hoy aquí no está para dejar seguro ni cuando le estén alegando nada hay que defenderse uno como sea yo estoy maltratando a Isaías Isaías se va a dejar yo siempre lo voy a andar diciendo así la persona porque se deja se deja y eso no tiene que ser así si como una vez se deja uno y ya valió yo he visto varias personas que siempre una persona no me pedió si ha visto una persona que le gusta le gusta decir su babosa cuando le tira a la otra persona se enoja y al venta otras cosas es cierto no dice lo que uno dijo sino que le da cola le pone otro puntito más ajá por eso yo aquí les he dicho si van a bromear sepan con quién bromear y que se aguante le he dicho aquí a ver eso es cierto porque no se van a bromear con alguien y después quien no va a aguantar va a decir ah que él me hizo esto que me hizo lo otro y no le va a decir como fue sino que va a inventar cosas de mal ahí es donde se empieza el pleito pues chismes saca de onda o sea todo puede que le he dicho yo bromeo con el que aguanta bromeemos acá en el grupo porque yo sé que aquí nosotros sabemos como bromeamos eso sí es cierto no con cualquiera puede bromear uno tal vez vengo a ir a bromear con otro si a los otros no les va a gustar la forma que yo bromeo no sé si se va a sentir si hace un problema si hace un problema es cierto tiene todas las razones bueno yo aquí en mi criterio vayanse como chingan ellos molestan y todo vayanse como yo voy a molestar a otros y yo molesto de esta forma como molestan con ellos ellos van a empezar a decir cosas o yo lo hago aquí o así entonces hay que saber con quien bromear y saber la forma en que ellos bromean ajá es cierto para mi criterio relajate tranquilizarte yo sé que pues digamos de que pues te vio pues que te vio no porque aparte de que vos fueras su marido ahí sí te vio la cara eso es cierto pero igual jugó con él pues yo sé que vos todavía le voy a hablar a mi mamá que le diera donde viviera ahí vos todavía porque ella estaba embarazada y para que estaba diciendo que no está embarazada y le hubieras quedado a alguna parte que si fuese hubieras cogido a la sello y a su nena la hubieras dejado por un lado eso es cierto ya viste porque mi mamá me dijo escoger te vas con ella o la nena pues yo por mi parte escogía a mi nena porque es todo para mí sí porque uno no puede dejar abandonados sus hijos me hubiera arrepentido yo los hijos están primero sí no es cierto los hijos y la madre y nuestro diosito también si eso es cierto eso es cierto ajá principal pero como como le digo a uno como madre que no puede dejar abandonados sus hijos también porque ellos sí es cierto sí pero igual esto va a pasar y pues en parte van a estar embarazadas pues gracias a Dios señorita que no está pues dale gracias a Dios también te libraste de todo eso no es de que estemos contentos por eso va simplemente como dijo el diablo enoja la mentira eso es lo que es lo que cae mal pues sí debería de calmarse Armando y no se altere verdad porque igual usted se puede enfermar y está jodido va que usted se enferme sí se puede enfermar y pues puede caer su pasito así le puede ir para abajo porque siquiera no una enfermedad de azúcar o algo posible ya no le hagan de comer exacto eso es cierto ajá no le hagan no le hagan